Hola, hola, muy buenos días, qué bueno que nos acompañan este sábado en activación física y pues bueno, ahora tenemos el tema de ajedrez. Recuerden que es bien importante activar esas neuronas y pues bueno, tan importante es el ejercicio físico como el ejercicio mental y es por eso que bueno, ahora estamos con una sesión de ajedrez. El día de hoy lo que vamos a ver pues es un tema muy básico, ¿no? Para principiantes de algo que tenemos que hacer cuando jugamos ajedrez. Sin embargo, lo que veremos, además de ser algo pues básico, pues es algo que no se debe de dejar de hacer jamás. Los jugadores intermedios, los jugadores profesionales, pues lo hacen de manera automática, pero es muy importante que todos ustedes lo practiquen y verán cómo suben de nivel. Entonces, pues bueno, les voy a compartir una una imagen en la que veremos el tema de hoy. Espero que ahí se vea bien mi imagen. Un segundito. Y bueno, lo que vamos a ver hoy es lo que ustedes deben de pensar antes de cada jugada. Como ustedes saben, los jugadores más avanzados, pues piensan muchísimas cosas, pero cualquier jugador principiante no debe de brincarse ninguno de estos tres aspectos. Si ustedes lo empiezan a poner en práctica, verán cómo su nivel de juego aumenta notablemente. Y esto es que antes de cada jugada, ustedes deben pensar mínimo tres cosas. Y este mínimo aplica para los principiantes. Si no hacemos estas tres, pues bueno, vamos a estar perdiendo las partidas de una manera impresionante. Entonces, fíjense. Antes de tirar, lo que ustedes deben pensar siempre es qué me están atacando y si me preocupa o no. ¿Por qué aclaramos esto? Porque a veces nos hacen una jugada y nosotros simplemente respondemos pensando que solo queremos atacar o que solo jugamos nosotros y se nos olvida que es una y una, ¿no? Muchas veces tenemos un plan, quiero hacer esto, esto y esto otro. Y de pronto hacen una jugada y la respuesta del contrario les sorprende, ¿no? Pues resulta que lo que ustedes se habían planeado, pues no se va a poder ejecutar por la respuesta del rival. Entonces, primero, piensan qué me están atacando y si me preocupa o no. Ya que pensaron eso, no van a tirar de inmediato. Van a pensar qué voy a mover. Ah, bueno, me están atacando, ya decidí que si me preocupa o no me preocupa. Bueno, ¿qué voy a contestar esa jugada? Y pienso en la jugada que voy a hacer. ¿Y en ese momento la hago? Pues no, todavía no. Se imaginan su jugada, ¿no? La que ustedes quieren hacer y ahí piensan qué pasa si yo hago esa jugada y vuelven a revisar todo el tablero y revisan que después de esa jugada pues no les vaya a pasar algo muy desagradable. Entonces, fíjense muy bien que esta serie de tres es la mínima, ¿verdad? Para poder jugar ajedrez de una forma un poquito ya más seria. Entonces, ¿qué me ataca y si me preocupa? ¿Qué voy a mover y qué va a pasar si hago esa jugada? Y vean, hay algo aquí muy interesante. Cuando ustedes piensan qué me ataca y si me preocupa, aunque uno tiene que estar observando todo el tablero siempre, ¿verdad? Arriba, abajo, derecha, izquierda, pues puede ser que se nos pase algo que nos están atacando y en ese momento no lo veamos, ¿no? Después decimos que voy a jugar y cuando imaginamos a ver si hago esa jugada, ¿qué me puede hacer el contrario? Y damos otra repasada al tablero, puede ser que en esta tercera pregunta veamos algo que nos estaban atacando y que no lo vimos en la número uno. Entonces, bueno, practíquenlo, esto es muy importante, ahora vamos a ver dos partidas para que de manera práctica se entienda muy bien este concepto y bueno, como les comentaba, estos conceptos son los mínimos, evidentemente los jugadores profesionales no piensan tres, piensan seis, nueve, doce y mucho más, ¿no? Tienen capacidad de calcular mucho más a futuro y hay algo que en ajedrez se llama árboles de variantes. Pienso una jugada y las posibles respuestas y a sus posibles respuestas se llama árbol porque como ramas, ¿verdad? Se vuelven a abrir otras posibilidades que los jugadores más avanzados pues están considerando una cantidad de jugadas pues mucho mayor, ¿no? Pero como les decía, para los jugadores principiantes, si ustedes hacen estas tres, van a subir notablemente, ya lo verán. Y ahora, pues bueno, les voy a compartir este tablero para que veamos una partida, ¿no? Y cómo es quienes la juegan, si pensaron o no la serie de tres y cómo a veces la serie de tres pues no alcanza, ¿no? Y ahí es donde se ve el nivel del contrario, que ya pensó seis, nueve o mucho más. Entonces, bueno, fíjense. En esta partida, el blanco empieza con E4, una jugada natural. Yo espero que quienes nos estén acompañando hoy saben más o menos, ¿no? Ya las reglas básicas de la apertura, ¿no? Que es sacar peones al centro, caballos alfiles al centro, poner al rey en seguridad mediante el enroque. Y aquí, pues eso es lo que están haciendo las blancas. Sacan un peón central, liberan la salida del alfil de casillas blancas y es una jugada muy natural, ¿verdad? E4. El negro contesta B5. Vean, apenas vamos en la jugada 1 del negro y ya nos están poniendo aquí una, este, pues una, una jugada en la que tenemos que tomar una decisión importante. Regresemos un poquito y aquí, ¿qué piensa el negro? La serie de tres. ¿Qué me atacan? Nada. ¿Qué voy a jugar? Y el negro piensa en jugar caballo a, voy a seleccionar la casilla, perdón, peón a D5. ¿Qué pasa si me comen el peón? Ah, pues lo tengo defendido por la dama, ¿no? Entonces el negro piensa la serie de tres. ¿Qué me atacan? Nada. ¿Qué voy a jugar D5? ¿Qué pasa si juego D5? Pues que me pueden comer, pero está defendido. Y ese fue el criterio con la serie de tres que utilizó el negro y juega D5. Ahora fíjense muy bien, con blancas vamos a preguntarnos lo mismo. ¿Qué me atacan y si me preocupa? Pues queda clarísimo, ¿verdad? Que me están atacando el peón. Ahora, ¿me preocupa o no? Pues a mí sí, porque nadie lo defiende. Al peón negro ya dijimos que lo defendía la dama, pero al peón blanco no lo defiende nadie. Ahora, ¿cuántas opciones tengo yo para no perder un peón? Recuerden que en ajedrez es fundamental no perder piezas, ¿no? Y además, aunque los peones valen solamente un punto, son fundamentales, son el alma o, por decirlo de otra forma, son el esqueleto de la partida de ajedrez. Los peones controlan casillas, ¿verdad? Y son importantísimos. Entonces, no voy a regalar mi peón de E4. ¿Qué opciones tengo? Pues tengo varias. Una, la que ya habíamos dicho, puedo capturar, ¿verdad? Y ponerme al peón. Otra es, puedo subir mi peón y así no me lo come. Otra es defenderlo, lo puedo defender con uno de estos peones o con mi alfil o con mi caballo. ¿Qué hizo el negro? Perdón, el blanco en este momento. Bueno, dice, opto por comerlo. Y ahora, ¿qué me puede pasar después de mi jugada? Pues que me capturen también y no hay ningún problema. Aquí el negro piensa, pues bueno, recupero el peón que había yo movido a D5. Y aquí regresamos. ¿Qué me atacan? Y si me preocupa, ¿qué voy a jugar? ¿Y qué pasa después de mi jugada? El blanco dice, pues, ¿qué me atacan? Vean ustedes, con esta jugada, el peón de B2 que está defendido, el peón de G2 que está defendido y el peón de A2 que también está defendido. Entonces, ¿qué me ataca? Pues me ataca tres peones, me preocupa, pues no, ¿verdad? Entonces, como no me preocupa, ¿qué voy a jugar? Y el blanco piensa, me gustaría mucho atacar a esa dama negra que ha salido prematuramente y una jugada de desarrollo natural, pues es sacar mi caballo a C3 y atacar a la dama, ¿no? Entonces, no la va a tirar todavía, recuérdenlo. ¿Qué voy a jugar? Caballo a C3. Y ahora viene la tercera verificación. Bueno, si juego caballo a C3, ¿qué me pueden hacer? Y a la hora de revisar, el blanco se da cuenta que no le pasa nada y saca el caballo a C3. Hasta aquí. Espero que vayamos muy bien. Y ahora, serie de tres para las negras. ¿Qué me atacan? La dama. ¿Me preocupa? Por supuesto que sí le preocupa. Después del rey, la dama es la pieza más valiosa. La dama vale 10 puntos, mucho más que el caballo. Por lo tanto, ¿qué voy a jugar? Pues quitarla, ¿no? En este caso, ustedes saben, defenderla sería un error muy grave porque la dama vale 10 y si el caballo nos captura, aunque recapturemos al caballo, el caballo vale 3. Pues la dama es mucho más valiosa, me la están atacando, no tengo más que moverla. Ahora, ¿a dónde la voy a mover? ¿Qué hace el negro? ¡Pum! Se regresa hasta su lugar. Pero, siguiendo la serie de tres, ¿qué me ataca la dama? ¿Me preocupa? Sí. ¿Qué voy a jugar? Dama de ocho. Se la imagina y dice, ¿qué pasa si regreso mi dama hasta de ocho para que ya no me la estén atacando? Y se da cuenta que no le pasa nada. Entonces, vean cómo se piensa la serie de tres en una partida real, ¿no? Aquí el blanco se pregunta, ¿qué me atacan? Nada. ¿Qué voy a jugar? Dice, pues, mi peón lo quiero mover hasta de cuatro. Es una muy buena jugada de desarrollo, mueve un peón central, libera, ¿verdad? Al alfil de casillas negras para que pueda salir y es una jugada normal de desarrollo al inicio de una partida. Quiero jugar de cuatro. Ahora, antes de hacerlo, me lo imagino. ¿Qué pasa si lo muevo ahí? Y se da cuenta que no le pasa nada, porque aunque la dama negra estaría atacando el peón, la dama blanca lo estaría defendiendo. Entonces, la hace tranquilamente. El negro se pregunta. Fíjense que ahorita que estamos en esta clase, muchos dirán, ay, qué cansado de estar haciendo esas preguntas, porque yo lo estoy haciendo didácticamente, de manera lenta, y además, pues, explicando en voz alta todo, ¿no? Pero este tipo de preguntas, ustedes se las hacen, obviamente, mentalmente, y de una manera en la que se vuelva más automático, ¿no? Aquí yo lo hago mucho más lento, e insisto en voz alta, para que ustedes se familiaricen. Y esto es lo que hay que estar haciendo siempre. El negro, ¿qué me ataca? Nada, ¿qué voy a jugar? Caballo a C6. Es la jugada que quiere hacer el negro. Desarrollar un caballo al centro, ya que no le están atacando nada, hay que sacar caballos y alfiles al centro. Y ahora, se lo imagina. Si yo saco mi caballo a C6, ¿qué me puede pasar después de mi jugada? Y se da cuenta que no le pasa nada, y por eso, lo mueve. Ahora, a todos los que nos están viendo en el público, ¿qué ataca el negro? Fíjense muy bien. Ataca el peón de D4, y lo ataca con dos piezas, con la dama y con el caballo. ¿Me preocupa como blancas? Sí, porque yo solo lo tengo defendido con una dama, y tengo que atender a lo que me ataca el contrario. Bueno, sí me preocupa ese peón. ¿Qué opciones tengo? Podría subir mi peón, ¿verdad? Ya que si lo subo, el caballo ya no me ataca, y me estarían atacando nada más la dama, y yo lo tengo defendido con dama y con caballo. O podría continuar mi desarrollo y defenderlo. La jugada más natural de defender a ese peón, pues es con un caballo en F3, y es una jugada de desarrollo que como quiera tengo que hacer. Entonces, a ver, ¿qué me ataca el peón? Me preocupa, sí, que voy a jugar caballo F3. ¿Qué me pasa después de mi jugada? Nada. Y en ese momento la hace el blanco. El negro se pregunta, ¿qué me ataca? Nada. ¿Qué voy a jugar? Pues tengo que desarrollar mis piezas, y quiere desarrollar primero el alfil de casillas blancas a G4. No me ataca nada, ¿qué voy a jugar? Alfil G4, y piensa, ¿qué me puede pasar después de mi jugada? Y en ese momento se da cuenta que nada, y alfil G4 es muy interesante. La hace porque vean ustedes que está clavando al caballo. Espero que sepan lo que es la clavada, clavada absoluta y clavada relativa. Una clavada absoluta es cuando no puedes mover una pieza porque atrás está el rey y te pondrías en jaque, y eso, como ustedes saben, es ilegal. Y una clavada relativa es cuando no deberías de mover una pieza porque detrás hay una de mayor valor, y sales perdiendo. Pero es relativa porque si quieres lo puedes hacer, y que te coman las piezas importantes. En el caso del rey, aunque quieras, ya saben, uno no se puede poner en jaque por su propio gusto, eso es ilegal. Entonces aquí estamos ante una clavada relativa. Detrás del caballo, en la línea del alfil está la dama, y la dama, ya dijimos, vale 10 puntos. Entonces esta jugada de alfil G4 está clavando al caballo, y esto significa que el caballo no se va a poder mover porque si no perdería su dama. Ahora fíjense, el blanco se pregunta, ¿qué me atacan a mi caballo? Me preocupa, no, porque lo tengo defendido con dama y con peón, ¿no? Y entonces si me lo come, pues yo me como a su alfil. Pero hay que ver también indirectamente, y no olvidar lo que venía ocurriendo en el tablero. Habíamos dicho que el peón de D4 estaba atacado por dos, por caballo y dama, y solo lo teníamos defendido con dama, y por eso sacamos al caballo. Entonces vean cómo este alfil de G4 está atacando indirectamente al peón de D4. Si yo me como al caballo, después voy a ganar un peón aquí. E incluso, aunque no me comiera el caballo, podría quizás comerme el peón, ya que no puedo tomar con este caballo, ¿no? Entonces pues bueno, aquí, esa jugada no, perdón. Seguimos aquí en la partida, y aquí vean qué interesante, ¿qué va a ser el blanco? Con alfil G4, insisto, nos están atacando el caballo y el peón de D4. El caballo no nos preocupa, pero el peón de D4 sí. ¿Qué vamos a hacer? Y el blanco piensa, bueno, pues ahora sí lo subo, ¿no? Me lo atacan caballo y dama, y ya había visto antes que si lo subo, solamente lo atacaría la dama, estaría protegido por mi dama, y estoy atacando a su vez un caballo negro, y ese caballo pues va a tener que retirarse. ¿Qué pasa después de mi jugada? Y el blanco, pues se te pueden escapar muchas cosas, y el blanco dice, no creo que pase nada, y lo ataco. Ahora fíjense, ¿a dónde puede ir ese caballo negro que a su vez me genere problemas? Que le genere problemas al blanco. Recuerden que el caballo de F3 está clavado. Entonces, si volvemos a atacar este caballo con otra pieza, pues no nos la va a poder comer porque está clavado. Entonces, una muy buena jugada aparentemente, y en ajedrez, ojo, tengan mucho cuidado y revisen lo que pasa después de las jugadas. Aparentemente, es una jugada buena, caballo E5. Este caballo lo quito, lo pongo en E5, y hago presión sobre el caballo de F3. Le estoy atacando a F3 con 2, con caballo y con alfil. Y no me puede comer a mi caballo porque perdería la dama. Les digo, en apariencia, esta es una jugada muy interesante. Y ahora, lo que les voy a demostrar es que la serie de 3, para ya desarrollar un nivel más avanzado, no de principiantes, no es suficiente. Aquí, el negro pensó la serie de 3, pero, pues, su contrario va a pensar la serie de 6. Su contrario, va a pensar mucho más adelante que solamente 3 jugadas. Y a ver, si el caballo se va a E5, está muy seguro el negro de que las blancas no se pueden comer ese caballo porque perderían la dama. Y vale mucho más la dama, ya dijimos, que un caballo, ¿no? Entonces, muy confiados, juegan caballo a E5, ejerciendo presión y pensando que el blanco no se puede comer al caballo. Pero aquí, fíjense que esa jugada va a perder, porque el blanco va a ser una jugada pensando la serie de 6. ¿Qué me ataca mi caballo? ¿Me preocupa? Pues, realmente no. Vean ustedes, porque este caballo está siendo atacado por 2 y está siendo defendido por 2, ¿no? Realmente no le preocupa. ¿Qué más? Este peón, el de D5, está siendo atacado por la dama, pero está defendido pues por el caballo y por la dama. Entonces, aquí realmente lo más que amenazan las negras es doblar peones. ¿Qué es eso de doblar peones? Si me llegan a comer a mi caballo, ya sea con alfil o con caballo de las negras, pues yo me veré obligado con blancas a tomar con peón. Nunca con dama por obvias razones. Entonces, tomo con peón y algo que también es muy importante en ajedrez es la estructura de peones. Ya dijimos, son como el esqueleto, ¿verdad? Son el alma, los peones del ajedrez. Y entonces, al quedarme yo con dos peones, en F2 y en F3, pues los peones están muy débiles y es muy fácil atacarlos y ganarlos. Y además queda un peón aislado por acá, en H2. Entonces, tener muchas islas de peones, tener peones doblados, tener peones aislados, pues los hace muy vulnerables y en un final, pues, estamos en desventaja. Entonces, la jugada aquí del negro, fíjense bien, caballo a E5, lo que amenaza es doblarnos peones, ¿no? Dejarnos mal nuestra estructura de peones, pero esto se evita en principio, muy sencillamente, con el alfil en E2. Y ya. Ahora, si me come con caballo o con alfil, pues yo tomo con mi alfil. Y a la siguiente que me coma, ya sea con lo que haya quedado, el alfil o el caballo, pues ahora sí tomo con dama. Y no pasó absolutamente nada, no me doblaron peones, y sería una jugada completamente natural. Pero, vamos a poner aquí un poquito de atención. El blanco, como les decía, en la serie de tres, dice que me ataca mi caballo, me preocupa, me doblan peones, ¿qué voy a jugar? Sacó mi alfil E2 y ya no me doblan peones. Pero, se da cuenta de algo. Vean ustedes la posición del rey. Vean ustedes que el rey no tiene más que una casilla para moverse. Y al blanco se le ocurre una idea. Y dice, ¿qué pasaría si yo le juego alfil a G5, perdón, a B5 y le doy un jaque? Aquí fíjense que tapar con un peón, pues lo puedo comer, o tapar con el caballo, o tapar con el alfil, pero nunca taparía con dama. Y entonces, aquí el blanco dice, bueno, a ese jaque, ¿qué pasa si no estuvieran ni el caballo, ni el alfil? Y dense cuenta ustedes que eso, para un principiante a primera vista, pues, ¿cómo van a desaparecer el caballo y el alfil? Tan rápido, pues, como que no tiene sentido. Pero para un jugador ya más profesional, por supuesto que tiene sentido. ¿Cómo desaparecemos al caballo y al alfil? ¿Y qué es lo que está viendo el blanco? Vean ustedes, si no estuvieran el caballo y el alfil, cuando yo de un jaque, la única que tiene es subir el peón. Y cuando yo me como este peón, amenazo comerme al que sigue con jaque y estoy ganando la torre y coronando. Entonces, parece que el jaque por las casillas blancas, por esta diagonal, es muy peligroso, ¿verdad? Para las negras y se estarían metiendo en serios problemas. ¿Por qué? Porque no han sacado ninguna pieza del flanco de rey y, además, ni siquiera han movido este peón y el único que defendería en caso de que no estuvieran caballo y alfil. La casilla de siete sería la dama. E insisto, al comer con este, si nos comen con el peón, pues le damos un jaque y nos volamos la torre. Entonces, aquí viene ya la jugada. Los que nos están acompañando, si la pueden adivinar, cómo eliminamos inmediatamente caballo y alfil y nos vamos por el ataque hacia el rey. Y la jugada correcta es nada más y nada menos que caballo por E cinco. ¿Cómo? Regalando a la dama. Recuerden que el negro había puesto aquí a su caballo porque sabía que este no lo podía comer. Al caballo de E cinco, ¿quién lo defiende? Nadie. Pero el caballo de F tres dijimos que estaba clavado. Pero ahora, cuando el blanco hace caballo por E cinco, aquí se sorprende muchísimo el negro y dice, esto es un error garrafal de las blancas. No se ha dado cuenta de la clavada y me ha regalado la dama. Y entonces, aquí, pues bueno, el negro se come a la dama blanca y está aparentemente muy feliz. Dice, eh, tengo una dama de más y aunque me coma mi al fil, al fil y caballo, tres y tres suman seis. La dama vale diez, entonces vale casi el doble. Y dice, está muy feliz porque tiene una dama de ventaja. Pero no cuenta con que el blanco había calculado más de tres. Al fil, B cinco jaque. Y una vez más, lo que ya habíamos dicho, no se va a tapar con dama, ¿verdad? No nos va a regalar la dama, además, con una pieza de menos. Porque recuerden, aquí el negro se comió una dama, pero nosotros comimos un caballo. Si se tapara con dama, pues comemos otra pieza a la dama y nos quedamos, además de que con un caballo de más, estaríamos quedándonos con caballo y al fil de más. Entonces, bueno, ¿qué pensó aquí el negro? Pues solo para salvar la dama, tengo C seis. Me tapo y a poco me van a hacer tanto daño. Tengo una dama de más y en algún momento, si no se aplica, saco al alfil de uno, ¿verdad? Y lo puedo salvar. ¿Qué va a ser el blanco? Pues el blanco con dama de menos, recuérdenlo, dama por un caballo, pues se va con todo el ataque, que tiene muchísimas posibilidades de éxito. D por C seis. Ya no nos podemos comer con el rey, ¿verdad? A este no vamos a echar un caballo para atrás. Y aquí deténganse tantito a pensar en las amenazas del blanco. Le toca al negro y su serie de tres. ¿Qué me ataca? Pues propiamente no me está atacando nada. Bueno, me ataca un peón. Y no solo eso, cuando se coma mi peón, me da un jaque. Entonces, esta jugada es un jaque a la descubierta. Recuerden, el jaque a la descubierta es cuando movemos una pieza y esa pieza propiamente no da jaque, sino una que liberamos desde atrás. Entonces, aquí, ¿qué amenaza el blanco? El blanco amenaza dos jugadas. O comer este peón y dar un jaque a la descubierta y después comer a la torre. O para ganar, para recuperar su dama, pues viene este jaque, ¿no? Peón arriba, jaque, atacando a la dama. Y ya sea que nos quiera regalar la dama o que no nos la quiera regalar, igual nos la comemos, ¿no? Entonces, esa es la gran amenaza de las blancas. Subir un peón, atacar dama y dar jaque a la descubierta. ¿Cómo se puede defender de esto el negro? El negro aquí se queda pensando y dice, a ver, para que no suba el peón y no me ataque a la dama, pues puedo quitar mi dama. Y además, al quitar mi dama, este jaque que se ve tan venenoso, ¿verdad? El alfil y el rey que no tiene ni a dónde moverse, pues quito mi dama y la casilla de ocho se vuelve ya una casilla libre para mi rey. Y entonces, opta por hacer la jugada dama c7. Dice, con esto ya no puede subir el peón para atacarme a mi dama y le voy a dejar una casilla a mi rey. ¿Qué va a hacer el blanco? Pues no es mucho de pensarse, ¿verdad? Comemos el peón de b7 y le damos un jaque. Y aquí, ¿cuántas opciones tiene el negro? Fíjense bien que me ataca el rey, el jaque es obligatorio quitárselo y solo hay una más. Ah, bueno, hay dos, ¿no? Regalar la dama y ponerla en la diagonal del alfil, ponerla aquí o ponerla acá, ¿no? Cualquiera de las dos sería, pues, regresar la dama y ahora fíjense, después de comérmela, corono y no sé si hasta por acá me ando comiendo a este, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el negro? Dijo, no, pues yo tranquilamente me quito, ¿no? Y ahora sí, sigo, eso pensaba el negro, sigo con mi dama de más. Y aquí, el blanco tiene varias opciones. Una es comer a la torre y pedir una dama, ¿estamos? Recuperamos la dama que teníamos de menos y además nos comimos un caballo y una torre. ¿Y qué es lo que se ha comido el negro? Solamente a nuestra dama. Entonces, vamos a tener caballo y torre de más. Y cuando le demos jaque, pues, la única jugada que tendrá es taparse con la propia dama. Y aquí, fíjense, pues, esa jugada se ve muy interesante. Quedamos con una torre y un caballo de más. Todo aparentemente está muy dominado por el blanco. Pero el blanco tiene una jugada muchísimo mejor que comer a la torre, coronar una dama, quedar con caballo y torre de más. Espero que alguien del público lo vea. Fíjense muy bien. Hay una jugada mucho más fuerte por parte de las blancas. Y es una jugada que definirá inmediatamente la partida. Quedarte con torre y caballo, pues, es mucha ventaja, pero a veces a nivel de principiantes, pues, no sabemos si por ahí las vayan a regalar o por no aplicar la serie de tres, que es la que estamos explicando hoy, se les va. Pero ahora, fíjense que aquí el negro, pues, no tenía muchas opciones, ¿no? Me atacan o regreso a la dama con un montón de piezas menos o me quito. Y se quitó, pero no se preguntó qué pasa después de mi jugada. ¿Y qué le pueden hacer? Algo más duro que comer a la dama coronando es darle jaque mate. ¿Y quién ve el jaque mate? Ya vieron que coronar no es jaque mate porque me tapo. Y hay una jugada que sí es jaque mate. Vean cómo el peón de B7 controla la casilla de C8. El rey no se puede ir a C8. Y como el alfil de B5 controla las casillas de E8 y D7. El rey no tiene a dónde moverse. Lo único que necesitamos es darle un jaque y sería mate. Y bueno, para todos aquellos que lo vieron, caballo por C7, jaque mate. El peón de C7 nadie, perdón, de F7 nadie lo defiende. Y además, pues bueno, el rey no tiene a dónde moverse. Entonces, pues bueno, espero que esta serie de tres, vamos a regresar un poquito a, no sé dónde la dejé, un segundito, aquí está. La serie de tres, lo que hay que pensar antes de cada jugada, que me ataca y se me preocupa, que voy a mover y que pasa después de mi jugada, no lo olviden y lo hagan. Al principio es un poco tedioso, eso lo entiendo perfectamente, pero sobre la práctica, pues lo van a ir haciendo, ¿no? Hay muchos jugadores que lo empiezan a hacer y de pronto en la jugada 10, 11, pues ya están cansados y ya no lo hacen y se lo brincan. Bueno, no se lo pueden brincar jamás. ¿Por qué? Pues qué caso tiene todo el esfuerzo de ir desarrollando una partida interesante para que de pronto no vean ni que me ataca, ¿no? Y tire y ¡ay! No vi que me atacaba una pieza y te la coman, ¿no? Entonces recuerden, en ajedrez es importantísimo, ¿verdad? Jugar lo mejor posible que, y si el otro nos va a ganar, pues bueno, que le cueste su trabajo, pero no que le andemos regalando las piezas. Entonces la única forma de evitar estarle regalando piezas y regalando la partida es pensar la serie de tres. En ajedrez es muy importante llevar un orden, ¿verdad? El tener esta disciplina mental, ¿no? Que insisto, en este programa de activación física, pues activar las neuronas y en la partida que vimos, que espero que hayan disfrutado, pues bueno, aquí vimos cómo los dos fueron atendiendo la serie de tres, comió, atacó. Aquí si no hacemos la serie de tres, ¿qué me ataca? Si el negro no se lo pregunta y dice ¡ay! Hay que desarrollar piezas, pues le vuelan la dama, ¿no? Algo sé que es muy básico y muy principiante, pero hay quien se olvida de que le están atacando. Se retira y vean cómo el negro no jugó tan mal. El negro iba haciendo la serie de tres, pero, pues bueno, insisto, la serie de tres no es magia, nos ayuda a subir nuestro nivel, nos ayuda a no regalar piezas, pero, pues bueno, es a un nivel más principiante. Sacó el caballo, aquí una breve repetición, ataca con dos y defiende con dos. Ataca indirectamente el peón y sube el blanco su propio peón. Quita el caballo pensando que como está clavado no se lo puede comer y es aquí donde el negro, que había estado jugando relativamente bien, pues sí se nota que no es un jugador experimentado, mientras que el blanco, pues claro que es bastante experimentado y dase el sacrificio de dama, porque ya calculó que al perder la dama tiene un jaque durísimo y ya calculó que al taparse con peón, aquí le amenaza c7, gana recuperando su dama. Y este impide c7, continuamos con nuestro jaque y aquí el blanco ya había visto que la única era moverse si no regalaba la dama y, bueno, aquí teníamos caballo por c7 mate. Ok, pues bueno, esta fue una sesión para principiantes, los consejos de lo que ustedes tienen que hacer en cada jugada, pónganlo en práctica y verán que su nivel se va a elevar bastante. La partida que vimos, pues bueno, espero que les haya gustado mucho y pues bueno, todas las dudas y comentarios que tengan, pues pueden dejarlos en el chat. Ustedes saben que estos programas se quedan grabados, los pueden ver cuantas veces quieran y los invitamos a las actividades de ajedrez que tenemos en la UNAM, ya iniciamos cursos presenciales, cursos a distancia, sesiones de práctica, el centro universitario de ajedrez se encuentra al final del estacionamiento 8 del estadio olímpico universitario y en la página de ajedrez UNAM, ahí podrán consultar los horarios de los cursos para principiantes, para intermedios, para avanzados y si son presenciales o si son en línea. Y no se olviden que en las islas de 12 a 4 de la tarde pueden ir a jugar ajedrez jueves y viernes. Entonces, bueno, este deporte para activar las neuronas, pues está a la alcance de todos quienes están en ciudad universitaria con las clases, con las prácticas en las islas y quienes no puedan trasladarse hasta allá, pues bueno, ahora con nuestros cursos a distancia podremos acceder a estas clases. Muchísimas gracias por estar con nosotros, los esperamos con más de ajedrez en la UNAM y hasta pronto. Chao.